Recientemente se ha comentado mucho acerca de un gran error en Star Wars, gracias a una supuesta contradicción en los últimos proyectos de la saga. Y en este video que contiene spoilers sobre The Mandalorian y los últimos Jedi, vamos a analizar si es que realmente estamos delante del peor error de la franquicia o todo tiene una explicación lógica. Prepárate y ponte cómodo porque estamos a punto de iniciar. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. ¡Suscríbete al canal! Y quizá estemos delante de una de ellas. ¿Cuál es el error del que tanto hablan? En la serie de The Mandalorian, escrita por Jon Favreau, el personaje conocido como el niño o el bebé Yoda como se ha popularizado, demostró tener una habilidad importante en los primeros episodios. Este tiene la capacidad de curar a las personas, algo que no se había visto mucho en el cine. Poco después, tras el estreno de The Rise of Skywalker, descubrimos que Rey también posee dicha habilidad, curando la herida de la serpiente de la caverna y también salvando de la muerte a Ben Solo. ¿Cómo esto contradice las motivaciones de Anakin? Y seguramente te estés preguntando, ¿dónde está el error? Pues los fanáticos y público más atento relacionó estas habilidades inmediatamente con Anakin Skywalker, quien como vimos en el episodio 3, decidió unirse al lado oscuro de la fuerza por el miedo que tenía a la posible muerte de su esposa Padme Amidala. La contradicción nace cuando nos preguntamos, si existía este poder Jedi con la capacidad de curar gente, ¿por qué Anakin se pasó al lado oscuro? No tiene sentido. Y menos si tomamos en cuenta que la mayoría de las personas jamás habían visto esta habilidad, al menos hasta el 2019. Por esto, muchos catalogan a las dos últimas entregas como una contradicción total a la saga. Pero la realidad es que esto puede tener una explicación más o menos sencilla. Como antes te comentamos, George Lucas no ha sido el único encargado de idear y construir el universo de Star Wars. Muchos fueron los escritores que han aportado su granito de arena a la saga, haciendo cada vez más amplia esta mitología. Con una gran variedad de cómics y novelas que componen la conocida saga Legends. En estas historias, logramos ver ampliaciones de las aventuras conocidas y un futuro increíble para la familia Skywalker, con Luke y su esposa reformando a la Orden Jedi y Leia junto con Han Solo criando a tres hijos muy poderosos. Pero después de que Disney comprara la licencia, todas estas historias o la mayoría de ellas dejaron de ser canónicas u oficiales, convirtiéndose en el universo Legends, que no fue tomado en cuenta para la escritura de la nueva trilogía, ni tampoco las series que actualmente se están emitiendo o escribiendo. En esta otra mitología, ya existían Jedi con la capacidad de curar, tal como vimos en el Bebé Yoda o en Rey. En la novela MedStar, Médicos de Guerra, nos habla sobre una pequeña unidad médica Jedi que ayuda en las guerras clónicas dando servicio en el planeta Dronogar. Ahí vemos cómo curan a los soldados clon y demás moribundos y heridos. Estos médicos utilizan la fuerza para aumentar drásticamente la velocidad de sanación del cuerpo, cicatrizando heridas al instante y curando enfermedades rápidamente. Esto de la misma forma en la que The Child o Rey lo hicieron. Tenemos como ejemplo también a algunos Jedi como Barris Offee, quien tuvo un papel importante después del enfrentamiento con Anakin y Ashokatano, pues pensaba que los Jedi se habían corrompido. También tenemos a Clegal, una curandera Jedi de la raza Moon Calamari, quien ayudó a Luke Skywalker a restablecer la nueva orden Jedi en estas historias que ya no son canon. Podemos agregar también a Yatle, una maestra Jedi de la misma raza que el maestro Yoda. También demostró un conocimiento avanzado en estas habilidades. Y más allá de regenerar el cuerpo, también podían sanar la mente y recobrar energía. Pero si los Jedi poseían este conocimiento, ¿por qué Anakin se fue al lado oscuro para curar a su esposa Padme? Es confuso, pero la inclinación de Anakin hacia el lado oscuro puede tener una explicación algo extraña. Verán, si bien el lado luminoso de la fuerza puede traer la habilidad de curar, el lado oscuro no es tan afín a esto. El lado oscuro no cura, solamente destruye. La autosanación de los Sith es casi imposible dada la naturaleza de su energía. Pero de una forma mucho más dramática, utilizan el dolor y el sufrimiento para transformarlo en poder. Recordemos que se alimentan de la ira. Pero jamás se ha visto a un Sith utilizando la fuerza para curar a alguien más. La única habilidad que pueden utilizar es la de extraer energía vital de alguien más para drenarla y luego matarlo. Sí, sé que todavía no contestamos la pregunta, pero allá vamos. El lado oscuro le teme a la muerte. Y son muchos los casos de los Lord Sith que han buscado la vida eterna o la resurrección. Mientras que los Jedi aceptan la muerte como una parte esencial de la vida y una unión eterna con la fuerza. Este es el problema de Anakin. No acepta la muerte como parte de la vida. Los Sith han buscado la forma de corromper las leyes naturales para vencer a la muerte por siempre. Como es el caso de Dark Raid, el padre de la nueva orden Sith que regresó de la muerte tras ser traicionado. Dark Nihilus que escapó de la muerte encerrando su conciencia dentro de una armadura. Literalmente también vimos como Dark Sirius sobrevivió por años tras su supuesta muerte. Y el maestro de este, Darth Plagueis, quien fue considerado como el más poderoso de todos los Sith, estuvo fascinado con la búsqueda de la vida eterna, con el uso de los midichlorianos tal y como le contó Palpatine a Anakin. En sus estudios y escritos se encontraron libros con los títulos La ciencia de crear vida, Vida perpetua, La filosofía de la vida, Trascendiendo de la muerte, y demás relacionados con este tema. Anakin terminó por convencerse de unirse al lado oscuro porque quería evitar la muerte de su esposa, lo cual llegaría de forma inevitable tras el parto de sus hijos, pues Anakin poseía premonición, así que no quería curarla con la fuerza, sino traerla de regreso y evitar el destino. Entonces, como conclusión, podemos ver que no se trata de un error, sino de una falta de claridad en las motivaciones de Anakin. Como pudiste ver, no hay ningún error en todo esto. Antes de que Disney comprara la franquicia, ya se sabía por el universo extendido que existía la habilidad de curar, y aunque no sean canónicos los personajes que la utilizan, siempre existieron y The Child junto con Rey son capaces de usarla, aunque lo que sí pondría en duda es cómo lo aprendieron. Por otro lado, Anakin jamás lo tuvo en consideración, y él se inclinó por otras cuestiones más perversas. No se trata de un error, sino de una falta de claridad en las motivaciones de Anakin. Espero que este video les haya gustado, y si aprendieron algo nuevo, compártanlo con un amigo. Nos vemos en la siguiente. Yo soy Daniel Virgen, y nosotros somos Geeks.